Ahora juega Superastro en tu celular, a través de la aplicación VagaTodo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza Coljuegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4367. Estamos en Superastro Sol y para hoy lunes 10 de octubre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostarán. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Júgalo en todos los puntos de chance del país. El ganador es el número 9, 5, 8, 0, signo Leo. Verifiquemos juntos el resultado. Y el ganador que es el número 9, 5, 8, 0, signo Leo. Noventa y cinco, ochenta, el signo Leo. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades, consulte nuestra página web Los Resultados. Feliz tarde. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com Gracias por ver este video y mucha suerte.